Así es, muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. Yo me encuentro desde el viejo en Chinandega, exactamente en la Basílica de la Inmaculada Concepción de María, este templo tradicional que cada año celebra lo que es la lavada de la plata cada 6 de diciembre. Sin embargo, este año prácticamente se ha decidido hacer un tema de variación en lo que es la celebración en busca de preservar sobre todo la vida, en este caso por el tema de la crisis sanitaria del COVID-19. Así que pues con estrictas medidas quienes realizan, quienes ejecutan la lavada de la plata, que son todos los feligreses católicos, este año lo van a hacer sin embargo pues con estrictas medidas de bioseguridad. Veamos lo que nos decía en este caso pues el párroco de este templo católico. Estamos tomando todas las medidas de precaución biosanitaria, como ustedes ven, no permitimos el ingreso a la Basílica de personas sin azubuco, se los proveemos, si acaso no lo pudieron traer, el lavado de manos, también la desinspección con alcohol. Vamos a tener para el 6 también puestos para las personas que necesiten alcohol, que necesiten azubuco y tantas cosas. Estamos haciendo, extremando las medidas y pues nos hace falta todavía terminar los días del novenario. El día 6, como ustedes saben, es el día más importante, central de nuestras festividades. Comenzamos a las 6 de la mañana con otro día a la novena. A las 10 de la mañana nuestro obispo, Monseñor Sócrates René, preside la Santa Misa. La novedad es que precisamente siguiendo las medidas y recomendaciones biosanitarias, la lavada de la plata va a comenzar una vez concluyendo la misa matutina. Es decir, desde las 7 de la mañana, 7 de cuarto, 7 y media de la mañana. Se interrumpe, claro, a la hora de la solemnidad y luego continúa. Antes se comenzaba a las 11 y media, claro, eran muchas las personas. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo que hemos hecho durante estos días, promover la unión entre María y Jesús de Eucaristía. Jesús está expuesto en nuestra capilla, todo el novenario, permanentemente, 24 horas al día. Ya llevo más de 10 años visitándola a ella y pues es un honor estar aquí todos los años cumpliendo la promesa. Y pues para mí es algo muy especial porque es una devoción que viene de mi abuela. Ya ella pues falleció este año, pero nosotros seguimos la tradición de ella. Que aunque ella ya no esté, es un legado que ella nos ha dado, la devoción a la Orgen Santísima. Y esperamos cumplirla pues hasta que Dios nos preste vida y ella pues venir a visitarla todos los años en peregrinación desde nuestra iglesia. Que es dulce en nombre de Jesús el Calvario en Chinandega. Bueno, me nacen, veniran de ella, ya. Y porque también le agradezco muchos milagros que ella me ha concebido. ¿Cuántos años de participar en esta novena? Ya voy, bueno, yo comencé a gritarla con ella un mediodía, el 14 de agosto. Y se me ha hecho una tradición siempre de seguirla gritando. Será hasta que me muera, no sé quién seguirá mi tradición, pero me gusta gritarla con honor. Por supuesto que la fe, la devoción, la tradición, pero sobre todo el agradecimiento a la Madre de Dios no se detienen ni siquiera con la crisis sanitaria. Nosotros logramos conversar con una familia que asegura que este año han visto la mano poderosa de la intercesión de la Virgen María en su hogar. Ya que pues prácticamente al esposo, en este caso de esta mujer, se le había detectado lo que es un cáncer. Pero además a toda la familia afectó el tema del COVID-19. Es decir, ellos estuvieron enfermos. Sin embargo, pues en ese momento afirman de que ante Dios rogaron, ¿verdad? Prácticamente ante la Virgen María pidieron que intercediera por el bienestar de su salud. Prácticamente esta es una de muchas historias de devoción, de fe y de agradecimiento prácticamente por los milagros recibidos de personas que cada año asisten acá a la Basílica de la Inmaculada Concepción de María en el Viejo. Pues ella siempre ha sido mi interceptora por todo lo que yo le he pedido, por la salud de mis hijos, de mi esposo. Tuvimos una prueba grandísima y ella siempre ha sido mi auxilio. Siempre le estoy pidiendo que sea la que siempre esté intercediendo ante su hijo por cada una de mis necesidades en mi familia. Orar con fe, con devoción, intercediendo ante su hijo amado, ¿verdad? Por todos los favores recibidos por ella. De aquí estamos, seguimos orando. Decimos al público general que no pierda la devoción de la Virgen María. Por supuesto, en esta novena también los feligreses católicos han participado con mucha devoción ante los pies de la Virgen María. Incluso, pues cada misa es celebrada por párrocos y por sacerdotes invitados quienes asisten a, pues prácticamente, venir a rendirle tributo a la Madre de Dios. Una comunidad orante, ¿verdad? Una comunidad orante, una comunidad aprobada, pues también en los momentos más de dificultad, nuestra oración. Pues porque imploramos, ¿verdad? Por nuestra salud, pero sobre todo, pues para que en el seno de la familia haya unidad, que la familia no se disperse. Hay gente que a lo mejor ha tenido que emigrar porque han perdido el trabajo y entonces esa familia sin duda está sufriendo, pues también porque alguien ha tenido que irse buscando una mejor oportunidad de trabajo. Pero el trabajo está difícil acá en Nicaragua y en otros lugares, pues también. Entonces, tenemos que ser más eficientes. Vemos que nosotros tenemos unos hermanos nuestros en la costa caribe que han sufrido el embate de dos huracanes. Nosotros podemos pensar, pues, y la suerte que hemos tenido nosotros, a lo mejor estamos bien, nos estamos lamentando de cosas, pues, pequeñas. Pero estos hermanos tienen una emergencia sanitaria y tienen una comunidad devastada por los distintos huracanes. Entonces, se requiere tenacidad. Algo en lo que coinciden prácticamente todos los fieles católicos en medio de esta crisis sanitaria es que una vez finalizadas estas fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de María, en los nicaragüenses quedará, sobre todo en su corazón, el tema de haber acrecentado la oración. Y es que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra esa fe, esa devoción y esa oración que se puede dar a Dios y prácticamente a su madre, la Virgen María. De esta manera, nosotros volvemos allá a estudios. Acá en NotiVoz, información responsable.